Los enfocamos mucho en la mentalidad, como les decía en la conferencia de prensa. El equipo ya tiene un ADN, una identidad de juego, que ya viene a trabajar desde que estamos en segunda división. Las incursiones de los jugadores que se han venido anexando, tratamos de que se asemeja a lo que nosotros hemos jugado siempre. Y yo creo que estas incursiones de estos jugadores, como mencionaba vos, el Tico, Andrés Arce, nosotros pensamos que va a ser un gran aporte para el equipo. Él es un muchacho que tiene muchas ganas de sobresalir. Pero yo básicamente me he enfocado en lo que es consolidarme como más delantero. Yo vengo a hacer un juego, a mí me gusta mucho lo que es juego en equipo, vengo acostumbrado a lo que es darla, darla, darla. Me he especificado en lo que es ser más egoísta. El delantero se caracteriza por ser egoísta. Y lo estoy practicando, estoy haciendo ejercicios apartes, estoy haciendo lo que es, trato aparte del entrenamiento, me quedo después, hago una segunda tanda en la tarde. Me estoy preparando aparte extraordinariamente lo que el equipo se está preparando.